Eres la luz en mi camino Eres la fuerza en mi andar Sin ti nada tiene sentido Eres la razón de respirar Oh cuán grande es tu amor No necesito más Tu presencia es lo mejor Consume a todo mi ser No hay mejor lugar Que contigo habitar Adorar Yo sé Que soy polvo y ceniza No sé Que es lo que viste en mí Yo sé Tu amor no lo merezco Tu gracia me alcanzó Soy Ahora tuyo soy Oh cuán grande es tu amor No necesito más Tu presencia es lo mejor Consume a todo mi ser No hay mejor lugar No hay mejor lugar No hay mejor lugar Que contigo habitar Adorar 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 Junto a ti Adorar 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 Tu presencia es lo mejor Consume todo mi ser No hay mejor lugar Que contigo habitar Oh, oh, oh Adorno Oh, oh, oh Junto a ti Oh, 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 oh Adorno Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! 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 El Espíritu Santo 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 Hoy si en ti están nublados, son días grises sin tu presencia Sé que yo te he fallado, ayúdame a cambiar, contigo quiero estar Hoy si en ti están nublados, son días grises sin tu presencia Sé que yo te he fallado, ayúdame a cambiar, contigo quiero estar Cuando todo se complica, tú eres fiel Cuando todo se termina, tú me ayudas a seguir No quiero continuar y no mirar atrás Enséñame a caminar y guíame por tu verdad Hoy si en ti están nublados, son días grises sin tu presencia Sé que yo te he fallado, ayúdame a cambiar, contigo quiero estar Cuando todo se complica, tú eres fiel Cuando todo se termina, tú me ayudas a seguir Yo quiero continuar y no mirar atrás Enséñame a caminar y guíame Yo quiero continuar y no mirar atrás Enséñame a caminar y guíame por tu verdad Por tu verdad Tu palabra es verdad, guíame no quiero fallar Quiero hacer tu voluntad, con todo mi ser Yo te voy a amar Yo quiero continuar y no mirar atrás Yo quiero continuar y no mirar atrás Enséñame a caminar y guíame por tu verdad Y no mirar atrás Y no mirar atrás Enséñame a caminar y guíame por tu verdad 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 Oye woods Me volvido a caminar y guíame por tu verdad Por tu verdad Lo amo No mirar atrás Me volvido a caminar y guíame por tu verdad El Espíritu Santo 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 ¡Suscríbete al canal! Sentía que todo iba en mi contra Y no podía continuar Pues todo era tan oscuro Pero cuando al fin tu luz yo pude ver Tu muerte no fue en vano Y tu sufrimiento fue por mí Tu muerte no fue en vano Y en tu salvación puedo vivir Ya todo pasó Y tú quitaste mi dolor Con tanto amor Que mi pasado no te importó Ya todo pasó Tu vida viste por mí Ya todo pasó Con tanto amor Al conocer que tú eres mi padre Las dudas en mí ya no existen más Coro a ti Coro a ti pues sé que tú me amas Oh Yeshua Oh Yeshua yo te seguiré Tu muerte no fue en vano Tu muerte no fue en vano Y en tu salvación puedo vivir Ya todo pasó Ya todo pasó Tú quitaste mi dolor Con tanto amor Que mi pasado no fue en vano Que mi pasado no te importó Ya todo pasó Tu vida viste por mí Ya todo pasó Con tanto amor 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 Que mi pasado no te importó Ya todo pasó Tu vida viste por mí Ya todo pasó Con tanto razón Cuantas veces he visto tu amor Tantas veces siento tu perdón Cuantas veces no logro entender Tu inmenso amor por mí Enséñame a amarte Como tú me amas Enséñame a amarte Como tú me amas Por amor Tu sangre cayó Por amor Te diste por mí Por amor Tengo salvación Hoy me entrego a mí Enseñame a amarte Como tú me amas Enseñame a amarte Como tú me amas Enseñame a amarte Como tú me amas Enseñame a amarte Enseñame a amarte Como tú me amas Enseñame a amarte Yéxuá 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 Oh, oh, oh Enseñame a amarte Como tú me amas Oh, oh, oh Enseñame a amarte Como tú me amas Me amas Enseña a me amarte Como tú Me amas Enseña a me amarte Como tú Me amas Yeshua 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 Gracias por ver el video